Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Call of Duty World at War Bienvenidos a, bueno, al mapa de Angala y jugando con la arma más rápida Que hay en este juego Vamos a ver que tal se comporta, es la PPSH por si alguien no lo sabe cual es Ya sabéis que esta arma es una auténtica burrada, la verdad Va muy bien, tiene una cadencia muy alta y encima nosotros le hemos puesto Lo que viene siendo la ventaja de... Tiene MP40, ¿no? Sí, la ventaja de pulso dos veces Esa ventaja significa que le aumenta la cadencia en un plus, ¿vale? No sé dónde están los enemigos ahora mismo Están allí campeando, de verdad Espérate, van a venir por aquí creo Van a venir por aquí Un momentito Bueno, tú me han quitado todo Creo que hay otro, ¿eh? Creo que hay otro por ahí Vale, vale, vale ¿Dónde está? ¿Dónde está el nota? Bueno, ya sabéis chavales que en este caso Como si tú se la pones las... La ventaja vale para todos, ¿vale? Que lo sepáis O sea, en este caso como tengo la MP40 Pues también te vale para la MP40 la ventaja esta Como estáis viendo es una auténtica locura La cadencia como lo aumenta A este arma ¿Vale? Porque es que le aumenta Un montonazo la cadencia, tío No le ha dado ninguna bala, tío Me ha bajado la conexión en el momento exacto Me encanta Coño, cuidado Cuidado Espérate Sí, sí, cógela, cógela Venga ya, tío ¿Cómo que no ha muerto? ¿Cómo que ese hombre no ha muerto, tú? Vale, vamos a aguantar a la piña Vamos a tirársela A lo mejor doy a alguien No, no le ha dado a nadie No le ha dado a nadie porque Dios no ha querido Ahí creo que hay uno Este me lo... Este es el que me ha matado ante a mí Es el perrillo que me ha matado ante Cuidado En este caso, chavales Lo malo Tengo aquí a uno Exactamente Lo estaba escuchando Cuidado No Por arriba Me ha venido La ha hecho bien No la ha hecho mal La ha hecho muy bien Tengo aquí a uno, ¿no? Buena Buena mi compi Cuatro más Que hay un nota Es lo dicho Esta arma Se pulle las balas ¿Cómo? Cuidado Coño Tío, hay un lag De cojones ¿Está muerto? ¿Lo han matado? Está ahí, ¿no? Sigue vivo No lo han matado Sigue vivo el tío Está abajo No jodas Hostia, tío Estaba el tío abajo ¿Sabes? Flipante No me da tiempo A sacarme otro perrillo No No puede ser Está malo, chavales Estas ventajas No es recomendable utilizarla ¿Vale? 21-4 No está mal Estas ventajas, chavales No es nada recomendable utilizarla Por el simplemente Hecho de que le quita Mucho daño al arma Y no tiene Bueno, pues El efecto ese De De fuerza vulnerante ¿No? Así que nada, chicos Como siempre Espero que os ha gustado Que votéis el vídeo Comentarme qué os ha parecido Y nos vemos Por supuesto En el próximo vídeo Un vídeo bastante cortito Jugando Con esta PPSH Nos vemos Próximo vídeo Chao